Hola chicos, aquí estamos de otro día más un nuevo vídeo en el día de hoy ¿A dónde vamos, Aldarita? Al Taco Bell ¿Por qué? Porque muchos no lo habéis pedido, muchos no os habéis dicho Que tenéis que probar esa comida mexicana ¿Qué? Mexicana Porque es de una cadena estadounidense Así que vamos a ver porque Sí que es verdad que mucha gente me dijo que no sabe cómo a comida mexicana Que es como una franquicia Y al final, pues, obviamente las hamburguesas de McDonald's Pues no son las mejores hamburguesas del mundo Pues del Taco Bell tampoco será la comida mexicana más rica del mundo Así que vamos a ver, vamos a ver qué te ofrecen Qué variedad hay, si hay tacos al pastor, si hay tacos de sudadero, si hay tacos Vamos a ver, vamos a ver qué hay Porque la verdad, en mi vida fui donde nosotros mismos no hay Pero la anterior vez que vinimos a Madrid, si lo vimos, si lo habíamos dicho Creo que por Instagram o algo habíamos dicho ¿Tequila? Por favor Bueno, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y eso chicos, básicamente Vamos a probarlo, vamos a ver qué tal Nos habéis dicho muchísimos, como ya dijo Aldara Que la comida de ahí, pues, ya de... Deja mucho que desear para ser mexicana Y ahora que ya probamos la comida mexicana real En México, vamos a ver la diferencia En el Taco Bell, así que... Y a ver qué ofrecen, porque la comida mexicana es muy variada Hay muchísimos platos, si quieres saber Por los cuales se decantaron para ofrecer en ese restaurante Sí, porque, ¿te acuerdas que el otro día vimos la carta Y ponía como burritos solo? Yo creo que solo vi burritos Solo vi burritos, así que... No entiendo Vámonos, Tequi Gordo, que nunca ladra, se ha ladrado hoy Ha ladrado hoy, Dios mío Pero ladra cuando hay gente Ay, qué sueño, mi mamá Ladra cuando hay gente que piensa que nos puede atacar Así como lo ves, es un guardián Sí, qué súper guardián Chicos, acabamos de salir del hotel De hecho, aquí está nuestro hotel Esto de aquí Y nada más salir Lo que hay justamente a la derecha ¡Pum! Taco Bell Y hay en cada esquina O sea, lo que en México hay Comida rápida y así Sí, lo que en México hay En cada esquina Tacos callejeros Puestos callejeros, etc Aquí hay franquicias de todo tipo Sí, al otro lado hay un McDonald's También creo que hay un Burger King para el otro lado Aquí también está Holy Big O sea, al final es todo como comida rápida, ¿no? En los franquicias Mira, pon ahí Bacon quesarito ¿Qué es eso? ¡Un burrito! Vale, ¿me podéis decir si esto lo hay en México? Por favor, mirad lo que vende el Taco Bell La primera publicidad que hay La verdad, ¿buena pinta? Pues tiene Pero tan mexicano no sé qué sea, ¿eh? Carne, arroz, salsa habanero, crema agria Envuelto en una quesadilla caliente Con queso fundido Y finas lonchas de bacon La quesadilla que yo sepa Al final es como triangular No así Eso parece como un burrito Entonces, en la forma yo creo que empezamos mal La quesadilla triangular tampoco Jolín, así, doblas y así Ah, sí, así, sí O sea, medio círculo Medio círculo, sí, semicírculo O sea que por ahí, en el aspecto, empezamos un poco más Hay habanero Ok Pero vamos a ver Ok, vamos a ver si pica o no A ver cómo se pide Parece que tiene el McDonald's Tal cual, ¿eh? A ver, para tomar A ver... No tengo cuenta de tacos Vale Menús Bacon quesadito Burrito bowl Tacos ¿Sabes de qué hay tacos? Crunchy Crunchy taco Crunchy taco supreme Soft taco Y soft taco supreme ¿Qué cojajos? Y mi pastor ¿Y el pastor? ¿Dónde están? Le voy a preguntar Le voy a preguntar al ficho ¿Dónde están los tacos al pastor, eh? Disculpe ¿No hay tacos al pastor? No, no, es que esto es taco No es como un mexicano Ah, ok Ok, ok No hay ¿Y qué hay? No hay tacos al pastor ¿Este? Hay crunchy taco Crunchy taco supreme Vamos Crunchy taco pollo Taco pollo asado Taco carne picada Taco pollo picante Ay, Dios, no entiendo nada Vamos a pagar el pollo picante Pues vale, el pollo picante Venga, a ver si pica Quita los ingredientes que no quieras Lechuga Vale ¿El queso? Es que el verde aquí Aldara no Vale Una quesadilla Es para niños, entiendo Ah, para niños, entiendo Quesadilla Vale, carne, pollo O sea, estamos en lo mismo Al final todo es igual Carne, pollo Vale Pollo picante Y solo queso Vale ¿Cuál quieres? Vamos, una de carne O una de pollo asado Para... Va, la otra ya de pollo, ¿no? Pollo picante Esta de carne, venga ¿Carne? Venga Vale, 4.35 4 horas la quesadilla Chavales, como 120 pesos la quesadilla Madre de mi vida Madre de mi vida Me pongo hasta nervioso Hemos pedido taco Quesadilla Vamos a pedir un burrito Un burrito, venga Santa Mónica Burrito Supreme Burrito Santa Mónica ¿Qué carajo? Burrito fiesta Quesadito Este es el de fuera, ¿no? Ajá Chicken burrito Probamos uno de estos Es que tampoco esto me parece mexicano, tío Es que no hay nada mexicano aquí ¿Qué carajo es esto? ¿Qué es esto? ¿A dónde hemos venido? Está repicado Es que todo es lo mismo, tío Es lamentable Bueno, pues uno pollo asado Vale, pues vale A ver, al menos Espero que... ¿Qué mierda es esto? Espero que... Queso, bacon Espero que el sabor Al menos esté bueno, tío Complemento súper mexicano Bacon top free Realmente por aquí estamos En el McDonald's Y chicken nachos Chicken nachos, tú Bueno, los nachos Sí son mexicanos Nachos, pues nachos Pero son totopos No son nachos No, son totopos Vamos a... Cuando los veamos Hay que ver si son totopos O son nachos Estos son nachos Estos son nachos No, nachos Esto tiene pollo, Alex Ah, ¿eso tiene pollo? Entonces no son nachos Chicken nachos Pero ¿Qué dice? No entiendo Yo tampoco estoy entendiendo Me estoy perdiendo en full, eh Este pedimos Vale, hazlo de ya Para pedir un pollo Nachos medio Oye, que a lo mejor No nos comemos nada, eh Vale, la bebida Yo quiero una mirinda Pero ¿qué dices? Y son los mismos postres Que en el... McDonald's Tu curucho, güey Pero si parece el McDonald's Esto tiene que decir Yo pensé que iba a poner Algo más docente Vale, la bebida Red Bull Cerveza Tampoco hay nada mexicano, güey No Por un agua Porque creo que ya me va a dar Y la corona Me cago en todo 15 pavos Por una quesadilla Unos nachos Un burrito y un taco Al dar cuatro cosas No, es una animalada Son como 15 euros Vienen siendo como Casi 400 pesos Madre mía de mi viega 400 pesos Una quesadilla Un taco Y un burrito No me lo creo Chicos, ya nos trajeron El pedido Aquí están los supuestos Nachos Con esto creo que es La quesadilla El burrito Que anda por ahí No, creo que este es el burrito Te dijo que la quesadilla Iba quedando Ah, vale La quesadilla está aquí Burrito y el taco A ver, vamos a probar ¿Qué vas a probar primero, Alex? Yo quiero probar el taco No sé lo que es Creo que es este A ver, a ver cómo es Es que no es ni un taco Es duro esto Mira Trisca ¿Ves? Truje Nada que ver, mira Ya, es como Nada que ver A ver Es una toscada A ver ¿Ese era pollo picante, no? ¿O qué era? No ¿Pica? No Absolutamente nada Pero espérate Porque te trajeron Picante Esto le llaman picante Vamos a ver No, no pica nada, eh Nada de nada Sinceramente Voy a ser sincero No tiene absolutamente Nada que ver con México O sea En la vida probé algo así Parece más Parece más algo Una comida española Que puedes hacer todo en tu casa Que lo que puedas comer en México La verdad no tiene nada que ver A ver He hecho de la salsa Voy a probar la salsa esta Que supuestamente me dijo Que es muy fuerte Aprovechen, aprovechen el precio ¿Pica la salsa? No te sabe a nada de allá No, no noto nada Sabe como a amparadilla A ver, déjame probar No sé cómo decirte Es que es como muy duro La noto como el taco que no Como que es muy frutilloso No, no sabe a nada No es nada No es ningún taco mexicano así, no No tiene ningún sentido Tiene cebolla y de todo Sabe como a amparadilla No sabe a taco ¿No? Es que no entiendo Parece lo mismo, mira Sí Cual cual, sí, sí, sí Es lo mismo No entiendo ¿Pica? No, no No, no pica nada ¿Te ha picado a ti? No Es que me sabe No me sabe a mexicano Es que no sabe a nada mexicano Absolutamente A mí me sabe como una amparadilla De carne Una amparadilla de carne Con salsa de tomate ¿No? Algo así No sabe a nada de taco Ni nada Yo te digo que me sabe a la mezcla del pollo y todo Como cuando hacemos espaguetis Y le echamos la carne Tal cual, tal cual Me sabe a eso No sabe a... A la carne que se le echaron los espaguetis No me gustó A ver, Aldana, la quesadilla Esto es la quesadilla ¿Viene una quesadilla? Me parece un trozo de pizza Viene una quesadilla doblada O sea, es como una tortilla de ella enorme Esa es otra, ¿no? La parten y la cortan en cachitos No entiendo por qué la cortan Pero son como cuatro cachos así Vale, prueba Esta es de carne ¿Esta no picada o sí? Una quesadilla de carne Sí, de carne con queso Entonces es un taco con queso, ¿no? Déjenme en los comentarios De ahí piebal de mate otra vez No, pero no tiene casi queso Bueno, prueba A ver qué tal ¿Qué tal el sabor? ¿Te sabe algo de México? No ¿Pero está buena al menos? No está mala Es decir que me gusta más que el taco Vale La carne está más rica Pero... Nada que ver Es que no me recuerda a nada A ninguna carne Ni a ninguna nada Que hayamos probado ¿Alguna quesadilla? Tampoco ¿No te sabe a quesadilla? Me sabe ¿Sabes cuándo traíamos esto nosotros Para hacer fajitas y cosas así? Ah, fajitas, sí Pues cuando le echábamos cualquier cosa La carne De cuando hicimos Esto con la carne de los espaguetis Por lo mismo Vale Está buena porque está más rico que el taco De decir Pero no me sabe a nada de México Ok Ahí quedó el taco, chicos Lo hemos probado y ahí quedó Bueno, al menos está decente Decente Bueno Voy a probarla yo, chicos Es que no sabe a nada de México Lo siento ¿Cómo te parece que le falta queso? Ahí me sabe peor que el taco ¿En serio? Te lo juro Pero la carne sigue recordando Tanto una como la otra Esto es de... Es de harina De harina Y está como... Mocosa Está sin hacer, ¿no? Está cruda Sí, es verdad que es un poco rara la textura, ¿eh, chicos? Ay, no, me sabe fatal Nada que ver Pero es que en la vida provee eso en México No, no Es que las quesadillitas Como las que comimos en la quinta ¿Te acuerdas? Que estaban así Oh, esto sí que era un... Qué sabor Es que no sabe ni a quesadilla Es que no sabe a nada Vale, chicos Ahora vamos a ir al quesarito Se llamaba Es como un burrito ¿Qué llevaba? ¿Qué llevaba? Queso y... Queso, bacon y carne, creo Vale, queso, tocino y carne Ya probando el taco Era que sabía Que supuestamente es lo más mexicano Ya con un burrito así No creo que me sepa nada mexicano A lo mejor me sorprende, ¿no? El único mexicano con presión del hombre Fue la carne en su jugo Oico rico Calla, calla Voy a probar esto No exagero, ¿eh? No lo he hecho fuera por... Por... Por respeto Es la comida mexicana Más mala del mundo De la historia Te lo juro Qué cosa más mala, Dios mío Es que sin ser mexicana es mala No te va a gustar nada Nada Está... Mira, debe decir que esto Para mí fue lo mejor Esto no me gustó Y vamos a ver esto ahora Porque sí que ha resultado malísimo El taco me lo comí Sí, me lo acabé El taco me lo acabé O sea... El taco El taco Me lo acabé No estaba mal de sabor O sea, no sabe nada mexicano Pero pues sin más, ¿sabes? Me lo como porque tengo hambre Pero la quesadilla no me la como O sea, ni de coña No me gusta Y el burrito es lo peor Que probé mucho tiempo Te lo juro, ¿eh? Sin exagerar Bueno, chicos Ahora que Alex le dio un chancho ¿Se puede ver lo que hay dentro? La verdad no sé ni qué es esto Ni qué es esto Bueno, prueba Esto que ya, ¿apollo de todo? Prueba, prueba A ver qué tal A ver si te gusta A lo mejor a ti te gusta, ¿eh? Tenemos gustos diferentes A mí es que me estalló Como algo blanco en la boca Y no me gustó Lo peor Para mí lo peor De verdad que sí, Alex Para mí es 100% lo peor Es que no entiendo Ni qué lleva Ni le noté el tocino tampoco No, yo no... Hay dos tortillas Sí, sí Lo vi yo mientras lo hacían Le metieron dos tortillas dentro Esto es el tocino Ah, el tocino está por fuera Con el queso Ajá Y dentro... No sé lo que tiene Lleva algo blanco Que no sé lo que es Es muy raro Crema agria es Y por cierto No pica nada, ¿verdad? Nada picó Absolutamente nada Yo probé la crema agria México con las... Ah, de las flautas Y estaba buenísima Pero es que esto Tiene un refugio marrano No sabe, no sabe Si te digo que parece Cuando mezclas mayonesa Con quechua y mostaza No sabe, no sabe A mí no me supo Demasiado bien, la verdad Con todo el respeto, ¿eh? Aquí ataco, ve Que a ver, sin más, ¿no? O sea, yo estoy aquí Por ver si la comida... Si la comida se parece A la que hemos probado en México Y absolutamente nada que ver No es que esté mala Obviamente Si tienes hambre Pues te lo acabas comiendo Sí, a mí no me gustó Dale, el burrito no Me pareció que estaba muy malo Pero la quesadilla y el taco Comible Para mí más el taco Que la quesadilla Para Aldara más la quesadilla Que el taco Pero comible Si tienes hambre Te lo comes Ahora lo que más te salva Son los nachos Que básicamente son como... No sé si totopo o nacho Dejadme en los comentarios Creo que los nachos Son la combinación del totopo Y el queso O sea, que son nachos ahora Así que Lo único que se salva No he probado el queso No he probado el queso Está bueno Es queso normal Está bien Me recuerdas, me recuerdas Me acabo de teletransportar ¿Te acuerdas? Cuando fuimos a ver la... Me acuerdo Está bueno Sí, está bueno esto O sea, sin más O sea, son los que venden en bolsa Aquí en el supermercado No mojas En el quesito y ya ¿Está caliente el queso? Está caliente Está rico Sí, ¿qué tal? Para mí es lo único que se salva Un poco Pero no hay nada como unos totopos de verdad con salsa Y esto... Es lo típico comercial que te comes en tu casa y ya Que compras en el super y ya está No, la verdad es que después de probar las tres cosas me reiteran que la quesadilla para mí fue lo mejor El taco lo segundo y por último el quesarito, quesarito o como se llame No me gustó nada Es que no me recuerda nada a México Absolutamente nada mexicano Debe decir, mira, sí, la quesadilla pues un día con hambre sí me la como Porque no estaba mala de sabor Pero es que no me recuerda nada a México Ninguna de las tres cosas me recordó nada a México Ya cuando probamos el taco y la quesadilla como dijo Alex Ya perdí como la fe en que me iba a parecer mexicano Porque es como lo más mexicano, ¿no? Un taco y una quesadilla antes que el quesarito este Que es como una invención media rara Así que de verdad que para ser un restaurante de comida mexicana Deja mucho que desear Así que nada chicos, la verdad no me voy a comer nada O sea, los totopos me los puedo comer y ya porque no están malos Pero quesadilla y el burrito yo lo voy a dejar ahí Dejarme en los comentarios Sí, la verdad, vamos a comer ahora algo rico Vamos a encontrar, bueno, hemos encontrado un restaurante mexicano Que tiene un trompo al pastor O sea que yo creo que por ahí pueden ir los tiros Si es verdad que no va a saber absolutamente nada Bueno, puede ser parecido Nos puede sorprender porque igual si es mexicano de verdad Sí podría saber, ¿eh? Sí, pero la carne fresca, fresca mexicana, ¿dónde la encuentras? Estoy perdiendo la fe en la humanidad Así que nada, vamos a intentar Vamos a intentar probar el pastorcito rico de trompo aquí en España A ver cómo sabe Y nada, dejadme en los comentarios A qué, o sea, si habéis ido alguna vez a un Taco Bell No sé si en México hay Taco Bell Pero sería una falta de respeto descomunal El Taco Bell no lo vi nunca No lo vi nunca, si lo hay, dejadme en los comentarios Y dejadme en los comentarios también si os gusta la comida del Taco Bell Qué os parece y vuestra opinión también Y nada, mi sincera opinión ¿Qué pasó? En internet pone Restaurante de comida rápida que sirve a platos de estilo mexicano Como tacos, quesadillas y nachos Vale, tu sincera opinión, Aldara Mi sincera opinión Si le tuvieras que dar una nota del 1 al 10 en sabor No vamos a decir en qué te recuerda a México En sabor Es que solo le puedo dar un 3 por la quesadilla No lo único, dividiendo las tres cosas Un sabor, le doy un 4 o un 5 igual Porque me lo comería si tuviera hambre Yo el taco no Y la esta tampoco O sea, lo único que me gustó fue la quesadilla Pero al final me recuerda a pasta La carne de la bolognesa Y ya, o sea, es que mirar Está como igual Es lo mismo Solo que con queso O sea, me recuerda a lo mismo Así que tampoco es algo que... O sea, que un 3 Un 3 Y de que te recuerda a México Yo lo tengo claro Ninguno Un 1 por decir que pone que hay quesadillas y nachos Pero no hay nada O sea, el nombre Que te recuerde el sabor Nada No puedes decir que sí Sí, la verdad es exactamente igual Yo le doy como un 4 o un 5 Porque me lo comería si tuviera hambre Pero realmente bueno, bueno Lo que se dice Bueno, bueno, no está O sea, tendría que tener mucha hambre Para parar aquí a comer algo Me muero de hambre Si no puedo comer totoco Sí, la verdad Ahora vamos a ir a probar el pastor Así que si queréis ver ese vídeo por el canal Dejad vuestro like Vuestro comentario Suscríbete si no lo estás Activa las notificaciones Que últimamente no están llegando a todo el mundo Activa la campanita Es muy muy importante Y nada Dejadme vuestra opinión del Taco Bell En los comentarios Respecto a Que me recuerda a México No me recuerda en absolutamente Nada De nada De nada O sea, que cero patatero Y nada más Ni siquiera Ni siquiera por fuera se parece a México Ni siquiera nada Se parece a México Se tenían que haber puesto como colorcillos Florecillas Yo que sé Algo, ¿sabes? No, ya, ya Nada, no hay nada Así que nada chicos Básicamente es un McDonald's más Con otros sabores Básicamente Sí Así que nada Un beso enorme Os queremos Y nos vemos en donde En el próximo vídeo Probando Trompito al Pastor En España A ver que tal Guap Me dice Me dice que no Que estoy